El acceso dispone de saneamiento, agua y luz y zona de acceso al camino de Cobadonga. La casa tiene cocina, muebles, baúles antiguos, una habitación que da para la finca, otra habitación con fincas y esto es lo que vale de la casa. Un corredor asturiano con unas vistas espectaculares. Desde la finca y la casa, las vistas. El aire del norte, claro, por las montañas. Haces un cierre y generas un balcón totalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!